Es molesto, no es molesto por las paras, pero bueno, es así, ¿no? El VAR siempre va a hacer que se pare el partido para estar revisando, chepeando, y es así, bueno. Por un momento, si no había VAR, nos cobraban por ahí dos penales, un penal. Y si hubo VAR, y bueno, ahí se imparta justicia en algún momento. Me ha preguntado, ¿cómo le va a parar? El equipo, si tú lo viste, levantó. Levantó, a pesar de que forciaron hasta el tercero al minuto. Creo que el equipo siempre fue en partido, siempre levantó, siempre jugó, siempre peleó. Estuvimos adelante por mucho tiempo, y creo yo que es el camino, ¿no? Es el camino porque sé que este equipo siempre es luchador y sé que vamos a salir de este momento. ¿Vení vos también, hablándole a ti? ¿Les llegaron mucho a los campeonatos? Sí, sí, es algo que tenemos que hablar entre nosotros, marcar más, hablar por el lado izquierdo, pero siempre, siempre hablo con él, lo hablamos entre todos, ya que no queremos que nos hagan goles, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando se han lesionado los dos laterales, el mío no entró, el mío no entró bien, tampoco que sea tan, tan lateral, porque también juega de volante, ¿no? Pero al no estar los dos laterales, él tiene que asumir esa responsabilidad, y creo que no lo ha hecho mal, ¿no? ¿Qué es eso? En el segundo partido, en el equipo de visita, ¿cuál es la expectativa de este partido? La expectativa es la de siempre, salir a ganar. Este equipo siempre sale a ganar, a pesar de todo lo, sea de local o de visita. Felizmente vamos a Fusco, creo que tenemos, es una plaza que nos está cayendo bien, y creo que vamos a hacer un buen partido. No, obviamente que es terrible, ¿no? Es terrible porque te cambia todo, todo lo que quisimos hacer, no sé yo, fue un error de nosotros también, y bueno, al final, quiero que nos repusimos bien de esa expulsión, estuvimos bien, y bueno, se logró el empate, ¿no? ¿Cuáles eran para ti, Roja, billete? Sí, 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 porque es el último hombre, ¿no? Es una opción de gol, ¿no? O sea, para... Exacto, ¿no? Entonces no creo que esté mal que haya sido Roja. ¿Y el programa del libro? Como estaba diciendo, ¿no? Creo que es un 50-50, ¿no? Sí hay un contacto, pero creo que es leve, ¿no? Creo que es más por ahí de bar que otra cosa. Y más allá de eso, que llamen al bar, o se llamen al árbitro, a que vean la batalla cuatro veces, pues no se da casi nunca, ¿no? ¿Es cierto? Es así, o sea, el bar va a ser esto, ¿no? Va a ser, este... Se va a parar mucho, se va a dar mucho, y bueno, es así, es para que se pueda chequear y... Y ya llegó al Perú, y algunas veces cobra cosas que sí son justas, algunas veces no, pero ya está acá y tenemos que seguir con eso. ¿Princio, cuánto debería ser el gasto de todo el partido y al final y se volver con la defensa? No, te vas con mucha bronca, porque creo que si nosotros no tuvimos, no teníamos ese error del penal, creo yo que jugábamos 20 minutos más y no nos llevó un gol. ¿Y tú le hiciste petar la bimbela? Porque también fueron muchas paredes. No, ahí sí, yo justo hablando ahí con los compañeros, ¿no? Que no, que nunca, nunca lo toqué por detrás, siempre fue de costado, nada más, ¿no? Si él por ahí se le metía delante, ya era distinto, pero nunca lo toqué abajo, simplemente siempre de costado, tratar de que no se acomodiera nunca. Gracias, gracias.